La presidenta, desde enero del 16, el precio de la leche de oveja en Castilla y León ha descendido un 22%, ya hay 181 explotaciones menos. ¿Qué medidas ha tomado la Junta de Castilla y León para paliar esta situación de crisis? Muchas gracias. Para contestar bien la palabra, la consejera de Agricultura y Ganadería. Señoría, la verdad es que me sorprende su pregunta. Me sorprende que usted haga referencia a la evolución del precio de la leche en un periodo de tres meses, cuando sabe mejor que yo que realmente el precio de la leche es algo estacional y que hay meses en los que hay una superproducción y el precio baja y meses en los que baja la producción y, por lo tanto, el precio sube. Por eso, precisamente, lo que hemos hecho es mediar para que, por primera vez en España, haya sido en Castilla y León, donde se hayan suscrito contratos anuales que permiten mantener la estabilidad y la recogida de leche a todos los ganaderos y, además, a un precio que permite seguir funcionando y, en buena medida, cubrir los costes de producción. Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor Cepalvary. Gracias, señora presidenta. Señora consejera, no sé si he movido bien. Le he hablado desde enero de 2016, marzo de 2018, dos años, no tres meses. Yo creo que la diferencia es sustancial. Tenemos un problema importante en el sector del ovino de leche, un problema que viene de lejos, ya le he dicho, dos años, pero, como tantos problemas, ustedes dejan pasar el tiempo, pero el problema persiste. Hay una realidad evidente. Castilla y León es donde se percibe el precio más bajo por esta leche en España. Por ejemplo, en el mes de marzo, el 51% menos que el precio que se paga en Asturias o un 10% menos de la media nacional. Y, además, precios a la baja y con un incremento constante de los costes de alimentación, lo que está provocando que los ganaderos de ovino tengan que vender a pérdidas o cerrar sus explotaciones. Castilla y León no ejercen su liderazgo en este sector. Hay que recordar que somos los mayores productores de leche de ovino de España con casi el 60% de la producción nacional. Se ayuda, en segundo lugar, por Castilla y La Mancha. Y digo que no ejercen su liderazgo porque no son capaces ustedes de poner medidas para rentabilizar el sector. Así vemos que mes tras mes hay menos explotaciones de ovino en Castilla y León. Y si somos los máximos productores de leche, si tenemos una industria al acto importante, no se entiende que no seamos capaces de marcar la tendencia del mismo, favoreciendo, como siempre, al eslabón más débil, que son los productores. Y no es un problema de oferta y demanda, ya que la industria al acto de Castilla y León absorbe más leche de la que producimos, pero como, por ejemplo, no es el caso en Castilla y La Mancha. Usted, señora consejera, se comprometió con el sector a realizar un informe sobre los precios de producción para así poder exigir a la distribución y a la industria ajustar los contratos a precios por encima de estos costes. Tengo que recordarle que es una crisis, como yo le he dicho, de más de dos años, pero a fecha de hoy todavía no sabemos nada de este informe. Y lo que sí sabemos es que los contratos firmados para el segundo trimestre de 2018 tienen precios más bajos que en el primer trimestre. Usted, señora consejera, cada vez que se encuentra con un problema concreto o bien lo deja a su suerte, como que se ajuste por su cuenta, esto es cerrando explotaciones, lo vimos en el pleno pasado con la crisis de la cunicultura, o crea una plataforma de competitividad, plataformas que es cierto que son firmadas por todos los interesados en el sector, pero que si usted pregunta, nadie tiene ninguna confianza en ellas. Es más, hace casi dos años que se firmó esta plataforma de competitividad y nunca se ha reunido con ellos ni ha evaluado su evolución. Y le pongo dos medidas, por ejemplo, la incorporación de jóvenes agricultores, pero ¿qué se está haciendo? ¿Cuántas incorporaciones ha habido? Porque mes tras mes se cierran explotaciones. O hay otra medida en los acuerdos con la industria láctea, si todavía no ha sido capaz de detener ese informe. Supongo, señora consejera, que su réplica medirá todas las medidas que ha llevado a cabo y si es verdad que se han puesto medidas encima de la mesa, la pregunta sigue siendo la misma. ¿Para qué han servido? Seguimos con precios bajos y a la baja y explotaciones cerradas. Creo que hasta ahora las medidas no han servido para mucho. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra la consejera de Agricultura y Ganadería. Señoría, me sorprende. Usted ha mencionado Castilla-La Mancha. Creo que no debía haberlo hecho. Mire si hay diferencia cuando una comunidad autónoma actúa y ayuda a los ganaderos y cuando otra mira para otro lado y espera que se resuelvan los problemas solos. Y estoy hablando de información oficial. Los contratos anuales en Ovino Lechero, en Castilla y León, evitan las tensiones de precios por el aumento de producción. Mire qué diferente a la noticia de Castilla-La Mancha. UPA alerta de la amenaza de la industria de no recoger la leche de oveja en Castilla-La Mancha. Los ganaderos de Albacete buscan alternativas porque la industria ha dejado de recoger la leche de oveja. Eso es mirar para otro lado. Olvidarse de que hay que controlar el exceso de producción allí donde gobiernan porque eso perjudica a los ganaderos y seriamente en Castilla y León. Cuando hay un exceso de producción y ganaderos que venden a cualquier precio cuando en Castilla y León se exigen contratos anuales y a precio. Por lo tanto, miren a ver si realmente tienen incidencia en sus compañeros de Castilla-La Mancha para que al menos hagan lo mismo que ha hecho Castilla y León. Conseguir contratos anuales y a precio. Mire, a usted le pueden gustar o no las plataformas. Los ganaderos lo conocen bien. Las únicas tres organizaciones de productores de España son de Castilla y León. 240 jóvenes han decidido incorporarse al sector ganadero de Ovino desde que se firmó la plataforma. 256 explotaciones que quieren modernizarse en el mismo periodo. Planes de control de la contratación del sector lácteo a todos los primeros compradores. Formación, nuevo módulo de ganadería en el centro de Palencia. Cursos de nuevas técnicas para transformación de quesos. Asesoramiento y financiación a 1.200 ganaderos. Transparencia, observatorio de precios, defensor de la cadena. Mantenemos la cuota de mercado. En materia de investigación hemos conseguido, por ejemplo, que se mejore la productividad por explotación. No solo el precio, señoría. Si se ha mejorado la capacidad de producción por explotación un 14%, eso son beneficios. Y si hemos incrementado un 15% la producción media por oveja, eso son beneficios. Por lo tanto, no simplifique el problema. El problema es serio. Y estamos trabajando. Usted está viendo qué es lo que estamos haciendo en Castilla y León. Cómo hemos conseguido estabilizar y evitar una crisis nacional. Porque ustedes, donde gobiernan, miran para otro lado. Por favor, garantice esos contratos anuales. Garantice que en lugar de crecer un 5% la producción en Castilla-La Mancha y desestabilizar el mercado, se controle la producción y asegure los precios para evitar que la industria de Castilla y León compre leche allí donde es más barata y está sobrando producción. Muchas gracias.